Hasta este domingo suman ya 17 muertes a causa del nuevo coronavirus COVID-19 fuera de China, informó la Secretaría de Salud. Del total de las defunciones, detalló 5 ocurrieron en Irán, 5 en la República de Corea, 3 en Japón, 2 en Italia, 1 en Filipinas y 1 más en Francia. Sin embargo, tras 18 casos sospechosos del virus presentados en México, actualmente el país no cuenta con casos confirmados ni en estudio, señaló la dependencia mediante su comunicado técnico. A nivel mundial se han reportado 7.811 casos confirmados y 2.462 defunciones. En tanto, la tasa de letalidad global se mantiene en 3.12% y la porción de casos graves en 14.23%.